el siguiente programa es auspiciado por quiero emprender si sos emprendedor o emprendedora y necesitas reformar tu logotipo potenciar tus redes sociales tener tu nueva página web o tienda online o por qué no tu catálogo digital te regalamos un 15% de descuento aplica tu descuento ahora mismo en www.quieroweb.com.ar o en nuestras redes sociales arroba somos quiero emprender que parezca armado es una producción de modo activo modo activo revista puntocom punto ar arroba modo activo soy en las redes sociales damas y caballeros a partir de este momento comienza que parezca armado la vida es tan escrito como un guión hay un momento en que debes pensar en que hoy las ojas del reloj solo se mueven cuando no estás pendiente el pasado ya se fue solo nos queda el momento presente que en sexto sentido se haré priorizado saltemos a la vida que parezca armado somos solo ángulos somos solo ángulos soniendo despiertos terminando despacio somos solo ángulos soniendo despiertos sin dejar de intentarlo y comenzamos un nuevo que parezca armado que tal como están acá los saludan a pablo castro estoy con la mejor compañía nani aguilera en la conducción junto a nico Sánchez acá intentando siempre dar lo mejor de nosotros y un poco molesto estoy un poco molesto porque realmente el verano o el calor cayó pero los mosquitos empezaron a resurgir como si fuesen zombies lo que más me molesta es que uno ya está proyectando la cantidad de off que va a necesitar durante el año y que pasa ya no hay stock desde ahora porque hay gente que compra, 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 compra y sí, pero para inauguré la etapa ventilador 2024 bueno, en enero y febrero tuvimos en marzo también ventilador pero dije, esto está buenísimo esto volvió a la normalidad el día lindo, el ventiladorcito hasta que ya empiezan a aparecer a romper los quinotos por acá todavía no están los mosquitos muy buenas a todos como están por suerte todavía no vinieron a atacar por estos lugares pero no creo que falte mucho y más con la humedad que está alrededor de todos nosotros acá la verdad que tampoco hay tantos mosquitos pero sí, hay un montón de mosquitos no, no lo he sentido para mí dos son un montón de mosquitos ya y lo que sí vamos a contar que estamos en lugares diferentes Nico tiene la ciudad full cemento y en mi caso estoy en pleno campo casi con muchísimos árboles y pastos entonces los mosquitos siempre llegan primero para estos pagos pero la verdad que se viene hay uno, hay un mosquito arriba hay mosquitos se viene una época bastante heavy parece sí, no, no, no hay ahí los mosquitos se van de vacaciones no sé porque desaparecen de pronto y cuando empieza la humedad vienen por allá como decían ustedes del campo los empieza a minar y después acá también se con es imposible ¿viste? lo que más bronca me da sumando a las broncas que estamos hablando son los medios de comunicación que ya te asustan porque no llegaron los mosquitos en sí todavía no vos te referís al noticiero no, sí no veo noticieros pero sí tema de de Instagram o los diarios más digitales y que te pongan el título gigante como diciendo los mosquitos son resistentes a los repelentes y se vienen peor sí se vienen evolucionados con una placa de de crónica sí mosquitos súper fuertes ya resistente a todo y vos te lo imaginás como me imaginás con músculos como así gigantes no, a mí sí me hace un bucle en el cerebro digo va a volver a pasar como esta serie de Dark ¿viste? va a volver a suceder o sea ya van a empezar a aparecer las recetas oler a vainilla increíblemente la gente empieza a oler a vainilla con las mezclas que hace citronela bueno todo arranca de nuevo y eso es lo que me da un poco de melancolía rara y se quiebran las campañas de perfumes reales sí la gente huele a vainilla vos podés creer que Antonio Banderas no solamente a vainilla esencia de vainilla que es peor es oler a torta Antonio Banderas con su perfume dijo vamos a hacer esencia de vainilla vos tenés un problema con los perfumes ¿no? los dulces en cuanto a perfume y abejas sí ¿te persiguen? yo tengo un problema con los olores en general mirá sí como un toque vendría a ser pero me gustan mucho los perfumes más tirando lo dulzón ¿no? y si son los ácidos tienen que ser buenos el tema es que el dulzón las abejas me persiguen y yo le tengo pánico entonces corro y me siguen son más rápidos que yo obviamente es un lindo lugar donde uno vive ¿no? las abejas te persiguen los mosquitos te sacan a pasear pero bueno al fin y al cabo la naturaleza misma no sé si somos pro asfalto en contra del asfalto pero estamos donde estamos y al fin y al cabo cada uno tendrá lo que tendrá lo que sí hablando de asfalto hablando de civilización tenemos que hablar nuevamente de una serie Nico que vuelve cada vez más perturbadora a la gente ¿no? da que hablar ¿no? 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 ¿no?